Después de ocho años de tranquilidad, hombres armados hostigaron la estación de policía del municipio de Cajibío en el centro del Cauca. Muy buenas tardes, yo los saludo desde el parque principal del municipio de Cajibío en el centro del departamento del Cauca, donde un grupo armado hacia las 6 y 20 de la mañana y durante 45 minutos hostigó la estación de policía. Eran las 6 y 20 de la mañana cuando los pobladores del municipio de Cajibío volvieron a sentir, después de ocho años, la zozobra por ataques guerrilleros contra la estación de policía. Hasta el momento no solamente son rumores, acá se presidencia de ciencias de las FARC, entonces estamos por confirmar si fueron ellos. Durante la acción que duró 45 minutos, no se registraron uniformados heridos. Sin embargo, dos viviendas cercanas a la estación de policía sufrieron afectaciones por los disparos. Por la dirección que llevaba la bala, supuse que hubiera afectado en la parte interior de la vivienda y voy a mirar y efectivamente... En la noche de ayer murió en una clínica de Cali una niña de 5 años que resultó herida en un ataque de hombres desconocidos a la motocicleta en la que viajaba con su padre, su madre y dos hermanas más. Está ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para las personas que puedan dar información que nos permita aclarar esta situación, es lamentable. Durante la cuarentena, 26 personas han sido asesinadas en el Cauca, 14 eran líderes sociales. De estas, tres familias han sido masacradas. Está la información desde el municipio de Cajibío, Camilo Fajardo, porque el Noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes.